La trama del caso Rolex continúa ensombreciendo al Ejecutivo. No solo el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, estaría directamente involucrado, sino también el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quien registra más de 100 visitas a sedes del Ejecutivo. Gobernador regional, quien fue otro conocido portador de los Rolex del polémico Oscorima. Bueno, el gobernador de Cusco también, también va a tener que dar sus propias explicaciones, porque ayer compartíamos con ustedes un reportaje de cuánto tiempo pasa Oscorima en Lima, visitando ministerios, y cuánto tiempo le ha dedicado a la región. 26 días en lo que va del año, nada más en Ayacucho. ¿26 días? ¿Así se gobierna? Bueno, el señor, el señor Salcedo, Werner Salcedo, que es gobernador de Cusco, y a quien también Oscorima le prestó un Rolex, ¿no? Pero le dijo, no, sí, me lo ha prestado porque me vio la muñeca, no tenía Rolex y me lo prestó. Registra 100 visitas a sedes del Ejecutivo. ¿Otro huayqui al descubierto? ¿Otro amigo de la presidenta? ¿Hubo también respaldo al gobierno en su momento? ¿Qué hay? La presidenta tiene que salir a hablar y responder. Y en el caso de los desembolsos de dinero, también el Ministerio de Economía. La trama del caso Rolex continúa ensombreciendo al Ejecutivo. No solo el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, estaría directamente involucrado, sino también el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quien registra más de 100 visitas a sedes del Ejecutivo. La nueva información no pasó desapercibida por los congresistas de la República, como Kira Alcarrás. Si hay visitas, ahí como que se presta para malos entendidos. La mayoría puede visitar al Ejecutivo, puede decir a un ministerio, puede decir, pero ¿para qué? Y si en algún momento ha salido algo a tu favor, algo debajo de la mesa, ahí prepárate, porque después no te quejes y digas ¿por qué me están sacando? Porque uno cuando va a un ministerio o cuando va de alguna manera a Palacio es por alguna visita o por algo, un tema importante. Pero cuando ya ves demasiadas visitas, tú dices ¿para qué tanto? ni que fueran pues íntimos. Por su parte, el parlamentario Arturo Alegría no pareció encontrar ningún problema en este comportamiento de Salcedo, gobernador regional, quien fue otro conocido portador de los Rolex del polémico Oscorima. Yo no creo que sea un error que las autoridades visiten, no solamente el Congreso, Palacio, los ministerios, las autoridades de los gobiernos subnacionales viven muchas veces más en Lima que en sus regiones, porque tienen que conseguir su presupuesto, sus mecanismos para poder llevar algún tipo de recurso a sus regiones. Mientras, Wilfredo Oscorima fue sancionado por el Poder Judicial tras incumplir las reglas de conducta en su investigación por el caso Club de la Construcción. Y es que Oscorima vive en Lima desde marzo y ha dejado a Ayacucho a cargo de su vicegobernadora. Los vecinos de la región Ayacucho lo criticaron por este comportamiento. Me parece muy mal en realidad, porque la presencia del gobernador regional en su jurisdicción para poder de alguna manera atender los problemas, las necesidades que puedan presentarse, es importante. Y hacer la gestión desde Lima no es dable de ninguna manera. Él al estar en Lima no conoce la realidad que es lo que sucede en la región de Ayacucho y eso es bastante preocupante en realidad como primera autoridad de la región de Ayacucho. Desde el Congreso, Oscorima también fue criticado por esta actitud, donde prácticamente ha abandonado a sus electores. Considero que no es correcto, ¿no? Cuando los gobernadores regionales son elegidos por sus regiones, justamente son para que hagan gestión dentro de la misma región. Creo que la permanencia en tiempo debe ser mayoritaria en la región. Entonces, para mí no es saludable que él tenga su residencia en Lima cuando él es gobernador de otra región. Creo que no debería. La Fiscalía también tiene sobre la mira a Esperanza Rojas, quien es la representante del Consorcio Bicentenario 1, a quien se le adjudicó el proyecto de construcción de un comedor por 22,4 millones de soles para los Juegos Bolivarianos. Esperanza Rojas está vinculada a Oscorima, ya que es la presidenta y fundadora del movimiento Guarillacta, misma organización política con la que el gobernador regional de Ayacucho llegó al poder.